¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuese todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, este maldito juego Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte